Hola amigos, os cuento muy rápidamente El vídeo que estáis a punto de ver se grabó en conjunto con el vídeo de errores de la semana pasada El de, no son errores de películas, Dragon Ball Broly ¿Qué pasó? Que el vídeo se nos hizo demasiado largo, a más de 20 minutos Así que decidimos ponerlo en dos partes La primera parte la pusimos la semana pasada Y esta segunda parte la vamos a poner hoy ¿Qué sucede? Que esta segunda parte, todo el vídeo, es la contestación a una única persona ¿Vale? Pues eso, que esta contestación se nos hizo muy larga Porque había muchas cosas que rebatir Entonces, pues, decidimos apartarlo Así que, simplemente, tened en cuenta que este vídeo, en teoría, va incluido en el de la semana pasada Que lo tenéis en la descripción, ¿vale? No me enrollo más, disfrutadlo Voy para atrás Bueno, vamos a hacer un inciso en los agujeros de guión de la trama Para poner el mensaje más surrealista que he recibido en mi puta vida ¿Vale? Ya será menos No, 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 en serio Vas a leer, pimporra Bueno, ahora lo lees, pero te cuento Yo en el vídeo de la película saqué tres errores de guión ¿Vale? Pues este chico me ha contestado a seis errores ¿A seis? Sí, ¿vale? Vale Vale, vamos a leerlo El punto uno ya está contestado El punto dos no me tengo que informar de una puta mierda ¿Cómo es que Freezer logró soportarlo? Obviamente porque se ha mostrado desde hace mucho tiempo que Freezer es tremendamente resistente Si han visto la serie ¿Por qué se nota y no la sello? Te darás cuenta que Freezer resiste tremendas palizas y demás como todo un campeón Y no soportó la espada de Trunks porque Trunks le dio justo en la mitad En donde estaba su parte robótica y su cerebro, obviamente ¿Qué demonios dijiste de parte robótica? ¿De qué coño hablas? A Freezer lo han cortado de mil formaturas de toda serie Lo han hecho de todo ¿Qué tiene que ver eso? Pero si es que además te lo podemos demostrar con imágenes Mira, aquí tenemos la espada de Trunks Que le corta, como tú dices, bien por la parte de la mitad Por su parte robótica ¿Vale? Y en la siguiente viñeta pues le hacen pedazos Y ahí puedes ver como la parte robótica está cortada La parte robótica la ha cortado por la mitad, ¿no? Básicamente O en 80 pedazos la parte de carne o lo que mierda sea Freezer Bueno, pues no sé Será que el primer golpe, como ya lo ha matado, lo ha debilitado Claro, claro, claro Lo ha debilitado Bueno, y cuando Freezer se corta a sí mismo por la mitad ¿No aguanta su propia fuerza? Claro, porque como es suyo, se puede cortar Mira, yo me hago así y me corto también ¿Y cuando Krilin le corta la cola? Porque le dio la cola, es robótica Es robótica la cola Bueno, pero se nos ha olvidado comentar que después de cortar los Trunks en trozos Le hace boom y lo desintegra Claro Y luego en la resurrección de F para que cuando viajan en el tiempo Para que no destruya el planeta Llega Goku y le hace boom y lo desintegra Tan duro no es Y yo creo que Broly le puede hacer boom y desintegrarlo también Pero no lo sé No se sabe, Freezer es muy poderoso pero todo el mundo lo desintegra Debe ser que le dan justo en la pieza robótica Que este chaval es un genio Que resiste una hora de... Es que tiene la piel muy dura Bueno, será cuando conviene en los comentarios Bravo, crack Voy desmintiendo tu supuesta crítica a la velocidad de la luz ¿Desmintiendo el qué? ¿Desmintiendo el qué? A ver, una crítica no es nada malo Una crítica es una opinión Puede ser opinión positiva o negativa No hay que desmentirla Es una simple opinión, joder A ver, yo entiendo que os puede gustar mucho Dragon Ball, ¿no? Pero eso nos da la razón Eso nos justifica razón A ver, nosotros estamos contando una cosa Y no nos estamos inventando nada Estás ahí, que te gusta mucho la serie Oye, pues... Se han equivocado, punto No hay vuelta de hoja Bravo, ahora Freezer te dirá frente a frente que tienes razón Y te dará el puesto más alto entre la élite de la élite ¡Mereces un puto premio! Aprendiendo una nueva técnica o entrenando y lo derrotan Freezer, Cell, Boo, Pills y Prolly se sentirían hasta mil veces superiores en coeficiente intelectual Con tu supuesto argumento Supuesto argumento Supuesto argumento, dice Los Power Apps de Bola de Dragón Ahora resulta que son un supuesto argumento Si todo sigue la misma fórmula No, 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 tranquilo Vamos a poner así unos cuantos villanos en orden, ¿vale? Lo que yo dije Desde el ejército de la cinta roja Repiten el esquema del Power App Vamos a replicarlo Hola, soy Tao Pai Pai Y soy muy poderoso No pasa nada Ven de la torre de Karin y multiplica tus poderes Hola, soy Piccolo Viejo Y soy muy poderoso No pasa nada Vente a la torre de Karin Bébete el agua de los dioses que multiplica tus poderes Hola, soy Piccolo Joven Y soy muy poderoso No pasa nada Entrena con camisata y te multiplicarás los poderes Hola, soy Vegetta Yo soy Nappa Y somos muy poderosos No te preocupes Vente a la planeta de Kaito Y aprende una nueva técnica Que multiplica tus poderes Hola, somos las fuerzas del Geniu Y somos muy poderosos Y sabemos bailar muy bien No te preocupes Entra en una nave con la gravedad muy alta Que multiplica tus poderes Hola, soy Freezer Y soy muy poderoso No te preocupes Te conviertes en Super Saiyajin Que multiplica tus poderes Hola, soy Seth Y soy muy poderoso No te preocupes Hay una jala del tiempo Que un día en la tierra Es un año dentro Y puedas entrenar Para multiplicar tus poderes Hola, soy Boo Y soy muy poderoso No pasa nada Aquí tienes los pendientes Para hacer la fusión A Goja le damos una espada Y los niños hacen la fusión también Todo esto multiplica vuestros poderes Pero si es que es el ABC de Dragon Ball ¿Qué cojones dice su puesto argumento, macho? Lo mismo en las películas igual Están ahí Ay, no podemos ganarlo No podemos ganarlo Uy, me transformo No, espérate Entrena que... Entrena tres meses Y ya eres más fuerte Oh Pero ahora no sé qué No, pero ahora sorbo a un androide Ah, pues ahora Piccolo es más fuerte No, porque ahora va a sorber otro androide Ahora ya no eres más fuerte Ah, pero ahora... No, da igual Si es que es así siempre, tío ¿Qué cojones dices? Los niveles de poder son claros Pero no vale la pena Contártelo Si alguien quiere que se lo cuente Lo hago con todo el gusto al mundo Pero espero que sepan de Dragon Ball Porfa Bueno, este chaval dice que los niveles de poder en Bola de Dragón Que están muy claros Que se entienden muy bien ¿Vale? Yo supongo, chaval Que lo que has hecho es ver una gráfica de estas de Google Donde se ve la línea de poder de Goku Que si normal, Super Saiyan 1, 2, 3 Que están muy claros ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando Raditz llega a la Tierra Que Goku tiene un nivel de poder de aproximadamente unos 300 Cuando vienen Vegetta y Nappa tiene 9000 Así Un año después ¿Qué más está, verdad? 9000 Luego resulta que Vegetta es el más poderoso del universo Y luego es el más tonto de la banda de Freezer Porque todos le pegan collejas, ¿verdad? Está todo muy claro Freezer tiene medio millón de poder Pero todo está muy claro O sea, Goku pasa en cuestión de un año de 300 a medio millón Equiparable con Freezer ¿Vale? Muy claro todos los niveles de poder Claro, entrena mucho Entrena mucho Mutenrosi de repente Que se queda atrás en el segundo torneo de artes marciales De repente Mutenrosi pelea al nivel de ellos Todo tiene mucho sentido Pelea con Jiren Le planta cara a Jiren en el manga Y se supone que es un tío Con el poder equiparable a un nivel de un dios O sea, bueno Cuando Mutenrosi, según el aparatito Tenía un poder de 70 Si mal no recuerdo Bueno Clarísimo todo Bueno, pues a este chaval Diciendo tantas tonterías Porque es lo único que has dicho Chaval, tonterías Le contesté Y le dije Gracias a este comentario Lleno de tonterías Me das para hacer un vídeo casi completo Y mira lo que me contestó Canal random Aunque si haces un vídeo sobre mí Simplemente siento que Buscas material Me darás fama Aguante la popularidad Que se avecina Uy sí, cuidado Cuidado Te vas a hacer famosísimo El Rubius y tú Estáis ahí a la par ¿De dónde sale esta gente, pavo? ¿Qué dice? ¿Qué tema de ser famoso Un vídeo no ha hecho? ¿Estamos locos o qué? Bueno, pues Este chaval Ha seguido vivo ¿Vale? Porque hablando con otro Acerca pues De lo de Raditz Que hemos comentado Que Raditz No tenía esa información Desde el principio Pues este chaval Se metió en otra conversación Leepi ni leer Canal random Lo que dice Pero en el manga Se dice que Goku llegó de niño No de bebé Ni leer, ¿sabes? Bueno Puede que Que no sepa leer Pero bueno Leamos juntos Leamos juntos, chaval A ver qué pasa Me abandonaron en el bosque Cuando era bebé El abuelo me encontró Y me recogió Eeeh En los planetas Cuya gente ha alcanzado Un alto nivel de ataque Entramos directamente Con guerreros adultos Pero en planetas como este Donde la gente tiene poca fuerza Mandamos a beber Ese es tu caso Vaya Pues parece que sí sé leer Igual el que no sabes Eres tú Bueno Pues este chaval Ha seguido durante varias semanas Insistiendo Que por qué No le contestamos Pues bueno, chaval Aquí tienes tu respuesta ¿Vale? No voy a ser tampoco Mucho más cruel contigo Porque yo también he sido Un fanboy Y un gilipollas Pero lo he sido Con 16 años No con 22 Chaval Ya es hora de que espabiles un poco ¡Hala! A llorar a Jerusalén Bueno, viendo ahora el vídeo Creo que nos hemos pasado un poco Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Y ahora Pues antes de despedirnos Pues me gustaría proponeros Una pregunta ¿Vale? Porque esto es la primera vez Que nos pasa Que grabando Un vídeo se nos ponga Tan largo Entonces La duda que quiero preguntaros Lo ponéis ahora en comentarios Es que Si esto vuelve a pasar Si os gustaría ver Un vídeo largo Del mismo tema De 20 minutos O que suceda como hoy Que lo partamos en dos ¿Vale? En los comentarios Poned vuestra opinión Y no me enrollo más Recordad que Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!